Este invitado que les traigo a continuación es un claro ejemplo de cómo monetizar una pasión, algo que a uno le gusta, que sabe, que lo enseña y llevarlo a las diferentes redes sociales. Por eso me da muchísimo gusto saludar a Alejo Lopera, que es un destacado youtuber y también trabaja en otras plataformas. Bienvenido Alejo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo para ti y para toda la gente que nos está viendo. Y bueno, qué rico esta invitación, qué rico conversar un poco y ojalá aportarle algo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que inicialmente es bueno que nos cuentes cómo fue esa llegada a las plataformas sociales, porque eras un profesor de inglés, pero en la vida real y eso lo llevaste de un momento a otro al mundo digital. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, primero, todo surgió por un deseo que tengo desde niño. Siempre quise ser un papá. Tuve un papá, he tenido un papá maravilloso, tuve un abuelo increíble y siempre soñé siendo papá. Era algo que lo tenía clarísimo que lo quería ser, pero no quería ser un papá que saliera a las 8 de la mañana y regresara a las 7 de la noche ya a ver sus hijos dormir. Yo quería ser un papá presente y de ahí que empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Monto un negocio o monto algo, pero bueno, ser autoempleado también implica gastar un tiempo de tu vida para sostener tu negocio. Y comencé a leer sobre ingresos pasivos y ver la manera en que tú puedes monetizar tu talento en diferentes lugares, en diferentes plataformas. La primera que me sugirieron y que leí fue YouTube y yo dije, bueno, pues a mí todo el mundo me dice que aprenden inglés conmigo, que soy muy buen profesor, que les encanta como enseño, pues ¿por qué no empiezo a montar esas clases a través de YouTube? Eso fue en el 2014 y en ese 2014 renuncié a mis 3 trabajos muy buenos que tenía en el momento. Estaba recién casado y comencé con ese proyecto de empezar a montar videos y a montar videos y empecé a ver que la cosa empezó a sonarme la flauta y a crecer en suscriptores hasta que efectivamente empecé a recibir unas ganancias. Y bueno, Samantha ya tiene casi 2 años y los 2 años he estado todo el tiempo con ella. Alejo, ¿y qué claves son importantes desde tu aprendizaje como para que quienes quieran ingresar a ese mundo digital les vaya muy bien? Bueno, pues lo primero es entender y conocerse en qué puedo yo aportar, qué puedo hacer yo, qué cosas puedo enseñar o qué puedo duplicar de mí mismo en Internet. Si tengo algún conocimiento, pues puedo hacer tutoriales. Si sé algunas cosas, pues puedo montar cursos pagados en Hotmart. Hay un millón de posibilidades, pero lo primero, lo que primero tienen que hacer las personas es entender yo para qué sirvo, para qué sé hacer. Todos tenemos un talento. Hay muchas personas que me dicen, Alejo, pero es que muy bueno, pero yo la verdad no sé qué hacer. Yo no sé cómo expresarme o qué historia contar. Y todo es de preparación, de hacer una introspección y darse cuenta que sí tenemos mucho para aportar a las personas, que YouTube está lleno de contenido que a todos nos sirve, desde cómo clavar un clavo hasta cómo superar la muerte de un familiar, personas que hablan desde su experiencia. Entonces, sí se puede, sí se puede lograrlo, sí se puede hacer una clonación virtual, pero primero hay que conocerse y conocer nuestros límites y nuestras capacidades. Alejo, hay detalles que son muy importantes para el crecimiento, porque a veces vemos gente que es juiciosa subiendo videos, pero nada que crece. Y uno dice, bueno, a ver, cómo está titulando, que el tema de la miniatura, que el tema de la descripción. Hay como algunos trucitos que ayudan muchísimo. Absolutamente, absolutamente. Hay personas que vemos en las calles todos los días en los barrios que juegan fútbol y uno dice, oígame, pero qué muchacho, qué calidad. Usted, ¿por qué no es profesional? Y es porque no solamente falta el talento, sino que faltan también esos otros trucos, esas otras herramientas que pueden lograr. En el caso específico de YouTube, así es. Hay que aprender a manejar una herramienta que tiene YouTube, que se llama YouTube Studio, en donde te dicen a qué horas están conectados la gran mayoría de tus suscriptores, cuál debería ser la miniatura que deberías poner, cuál deberían ser los títulos que deberías ponerle a los videos, a qué horas vas a publicar, sobre qué vas a hablar. YouTube está muy enfocado a resolver cosas puntuales. Entonces, por ejemplo, ya no es tan común subir un video o decir, ¿cómo subir la autoestima? Porque es un tema demasiado extenso. Pero si tú pones, por ejemplo, un video que se llame, ¿cómo subir la autoestima por mi exceso de peso? Vas a tener un nicho más cercano y vas a tener más posibilidades de tener engagement con las personas. Entonces, claro, aparte de tener talento, aparte de tener las ganas y montar tu canal, también hay que estudiar la herramienta. Hay que estudiar la herramienta y qué nos ofrece y cómo podemos sacarle provecho para que tengamos, obviamente, más visualizaciones y, por ende, más ingresos. Bueno, Alejo, finalmente hablemos del tema de tu más reciente creación, que es ese maravilloso libro. Cuéntanos sobre él. Pues, bueno, durante la pandemia quise plasmar todo ese contenido digital de más de 800 videos, que tengo ya 800 clases, en un libro que le enseñara a la gente no solamente inglés, sino que también le enseñara yo por qué no he podido con el inglés, cuáles son esas barreras mentales que me han prohibido a mí el continuar por la senda victoriosa de aprender un idioma. Entonces, diseñé una guía práctica para aprender inglés llamado ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Es un libro de 200 páginas lleno de colores, lleno de ejercicios, lleno de códigos QR para que la gente, mientras va leyendo, vaya a videos que le explican lo que estamos hablando y con herramientas tan importantes como, por ejemplo, que nadie nos ha enseñado a cómo debemos aprender. Nadie nos enseñó a aprender. Entonces, yo no sé si soy un estudiante visual, si soy un estudiante auditivo o si soy un estudiante kinestésico. En mi libro van a encontrar precisamente un test que les va a poder decir a ustedes, ustedes es este tipo de estudiante y cómo es ese tipo de estudiante, aprender idiomas para usted debería ser por este camino. Entonces, con toda seguridad, esas personas que alguna vez han dicho, no, el inglés no es para mí, esto definitivamente me parece muy difícil, van a encontrar grandes soluciones en por qué todos saben inglés, menos yo de Alejo Lópera. Alejo, finalmente, les tengo que decir que te admiro mucho como emprendedor, entonces me gustaría que nos regalaras a quienes somos emprendedores algunas claves a partir de tu propio aprendizaje. ¿Qué consideras que debemos tener en cuenta para que nos vaya bien en este apasionante camino del emprendimiento? Bueno, todos los que somos emprendedores estamos ofreciendo un servicio que queremos que sea comprado, bien sea un producto, bien sea un servicio, queremos que sea comprado. Pero las personas montan una tienda, montan un negocio, montan una discoteca, montan diferentes empresas sin pensar en su público objetivo. Entonces, hay que pensar en quién es mi buyer persona, como le llaman los expertos. ¿Quién es ese buyer persona? Es que yo tengo que identificar quién compraría mis servicios, cuántos años tiene, a dónde frecuenta, qué compra, qué programas de televisión ve, qué revistas leería esa persona imaginaria que estaría comprando nuestros servicios. Y a partir de ahí, yo ya creando esa persona puedo hacer mi plataforma de contenidos hacia esa persona, mis productos identificables para esa persona, mi parrilla de pauta en redes sociales, porque no es solamente pautar por pautar, sino que es pautar sabiendo precisamente qué es lo que yo necesito pautar a las personas. Entonces, de ahí que me parece absolutamente importante que aprendamos a conocer muy bien quién es nuestro público objetivo para que podamos ofrecer muy buen servicio. Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa de Negocios en tu Mundo. Hombre, no, a ti. Un abrazo gigante y gracias por esta oportunidad. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.